cortador de copor para las manualidades hecho en casa ya le voy a mostrar cómo se hace acompáñenme el día de hoy le voy a mostrar cómo hacer un cortador de copor para manualidades las personas que utilizan para repostería o decoraciones para manualidades estos son los materiales que necesitamos un tube un tubo de media pulgada de pvc de una tubería de agua este es plástico pvc y dos tapones lisos que no vengan con roscas sino que sean lisos vamos a utilizar dos un cargador de teléfono y con un cable en la parte de valpín se la quitamos y pelamos los dos cablecitos el positivo y el negativo también dos varillas o dos rayos de esto de rines de bicicleta los que utilizan la bicicleta y dos mangueritas que ya vayan por dentro hueca que nos sirvan como forro para para las varillas o en caso de no tenerla la pueden utilizar los los pitillos para los de tomar jugo pueden servir con la ayuda de un cautín un cautín le vamos a abrir dos huequitos de aquí aproximadamente marcamos unos dos centímetros le hacemos un punto y le abrimos dos huequitos con el cautín o si tienen un taladro con una broca pequeña lo pueden hacer pero que vaya un poco inclinado que vaya un poco este inclinado los dos uno por un lado al otro al otro extremo que ya se vea allí inclinado y a la parte de atrás del tubito como pueden ver allí se le hace también una ranura de aproximadamente dos centímetros centímetros centímetro y medio aquí en la parte de atrás verdad una por aquí y el otro en el otro extremo que nos vayan diagonal con el otro huequito que se le hizo en la parte del frente a una etapa de ésta le vamos a abrir un rotico con el mismo cautín aprovechamos y le abrimos un rotico que nos pase de lado a lado y a ésta con un serrucho o con una sierra o con el mismo cautín aprovechamos y le abrimos una ranura también de aproximadamente un centímetro luego si procedemos a lo que es armarla como le dije utilizamos un pedazo de tubo de pvc de aproximadamente unos 10 centímetros dos tapones para esta misma tubería un cable verdad de cargador de celular y le pelamos las dos extremidades sacamos un cable positivo y el cable negativo un cargador de teléfono normal dos forritos y las varillas de rines de bicicleta los rayos también vamos a utilizar un cable un alambre que se llama alambre de nicrón este un alambre especial que nos sirve como resistencia para el útil para hacer el cortador de icopor él es el que nos va a cortar el icopor verdad esto lo puede conseguir en ferretería o en la casa del electricista donde venden aparatos para para electricistas cables bombillos todo pregunta por alambre de nicrón o para cortar icopor ahí le van a vender es económico vale como dos mil pesos vale el metro el cable lo vamos a agarrar un tapón de estos lo que tenemos acá y lo vamos a pasar por allí bien ya tenemos este tapón acá listo ahora ahora al pvc le vamos a introducir los las varillas por un lado para este va a ser la parte de abajo y está la parte de arriba entonces por aquí por la parte de abajo introducimos bien inclinado introducimos un una varilla y que nos enganche aquí si pueden ver mira ella aquí y que nos enganche justo en este lado lo mismo hacemos con la otra verdad el caso tal de que se le haga muy difícil meterla por ahí lo que hacemos es que le doblamos un poquito la punta la doblamos un poquito para que ella nos dé un poco más de inclinación vamos a ver y ahí viene listo ya tenemos también el otro extremo y ya tenemos la antena la figura de la máquina como nos va a quedar muy bien entonces bueno como ya sabemos que va a ir a ir que hacemos es sencillo a un extremo verdad le vamos a amarrar un lado del cable algún extremo no importa el lugar donde vaya a quedar cualquiera lo amarramos acá bien amarrado de manera de que él nos quede haciendo bien el contacto bien ya tenemos este aquí en el otro extremo lo amarramos aquí también en el en la otra varilla en el otro rayo de bicicleta el que lleva los rines la bicicleta es el que es el que utilizamos en este momento procedemos de nuevo a engancharlo engancharlo aquí en la canalcita que se le hizo donde él va a quedar hablamos por una punta y ahí nos quedó ella ahora vamos con el otro lado ahí nos quedó como pueden ver ya nos quedó entonces qué hacemos para tapar esto ya ahí donde utilizamos este tapón que metimos el cable y ahí lo utilizamos para tapar los dos poros como pueden ver y ahí tenemos ya bien ahora vamos con esta que es la parte de arriba la otra tapa que le hicimos la ranura por los lados la vamos a colocar aquí con un poco de presión ya ya nos queda y nos hace darle un poco más de tensión a las varillas verdad bien ahora los cables las mangueritas los forritos los vamos a utilizar acá este iría por aquí y este iría por aquí bien y ahí tenemos ahora con el cable el cable el alambre el alambre de de necron ahora con el alambre lo vamos a enrollar en una parte en una punta le damos unas pocas vueltas allí y le damos unas pocas vueltas y con los tornillitos del de la misma varilla del ring de bicicleta los vamos a apretar allá un poco para que él nos sirva ahí como como prensa como sostenedor del del alambre y ya tenemos un extremo asegurado ahora con el otro lo que hacemos es que apretamos bien acá que no nos quede muy largo para que él nos quede bien tensionado y ahí procedemos a hacerle al resto lo enrollamos bien y le colocamos le colocamos le colocamos la otra turquita de acá y ya nos quedó listo ya simplemente le recortamos el exceso que tenemos de aquí lo vamos a recortar el exceso el exceso del cable y ya tenemos listo completamente listo lo que es un cortador de icopor lo conectamos acá el cargador vamos a ver el cargador al enchufe y nos queda listo para cortar icopor o anime o yesca como le digan en su país ya él hace su función en otro país se le dicen isopor pues bueno como pueden ver este es un cortador de icopor casero fácil de hacer y muy útil para las personas que trabajan con las manualidades yo en este caso lo hice porque mi hermano trabaja tengo un hermano que trabaja con repostería entonces tiene que a veces sacar figuritas y dibujitos para lo de las tortas entonces pues por aquí le hicimos un cortador de icopor verdad ahí está conectado ¿qué pasa si lo desconectamos? ¿qué pasa si lo desconectamos? como pueden ver si lo desconectamos por más fuerza que le haga él no va a cortar pero lo conectamos al cargador del teléfono inmediatamente nos va a cortar mira sin hacerle como cierra nada más hacerle un poquito de fuerza él va a ir cortando a donde nosotros queramos mira y esto es todo cortador de icopor casero fácil de hacer con materiales fácil de conseguir espero que les guste no olviden darle like ahí en la pantallita dejar tu comentario y y Gracias por ver el video.